Hoy te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Hoy te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Hoy te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Hoy te vi, pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando tú estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba, pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor, oh Dios, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor, oh Dios, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré El ritmo y el sabor se sienten mejor con... California La máxima autoridad Hoy te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando tú estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba, pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor, oh Dios, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor, oh Dios, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Estás escuchando a DJ Charib, de Chinooka No lloré Si te vi, de la mano con él, meBuás muy feliz Te vi, de la mano con él De la mano con él Gracias.